La comisaria vial del Estado, Blanca Minerva Magaña Arias, dejó plantados a los diputados locales en su comparecencia ante los legisladores y asociaciones civiles, donde daría los detalles de los resultados de su gestión. El presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso de Jalisco, Juan Abad Martínez, criticó el trabajo que ha desempeñado la titular de la Policía Vial y dijo que no ha cubierto las expectativas, ya que no le ha dado seguimiento ni aplicado las sanciones a las reformas creadas en el Congreso local en materia de movilidad. Mira, lo que yo he comentado en diferentes momentos es que se siente un nivel de impotencia, que estemos legislando leyes de vanguardia que han sido ejemplo y referencia en otros estados, que otros estados han replicado nuestras reformas en materia de movilidad y transporte y que esa sensación de que no se aplica a lo que legislamos, pues nos deja un sabor de boca amargo, de impotencia en saber que estamos legislando modelos muy vanguardistas y que en la calle no se están implementando. El diputado señaló que la comparecencia de Blanca Magaña Arias sería para explicar la estrategia para cumplir las nuevas legislaciones para este 2020, entre ellos el cumplimiento de las normas en materia de transporte de carga y el cumplimiento de las sanciones de las licencias de conducir. Yo dejaría la respuesta a la ciudadanía si se siente más segura en cuestión vial en el área metropolitana de Guadalajara y en el Estado, o si cree que la policía vial no está dando el ancho que la gente o la sociedad espera. Eso ya es una respuesta que no está en mis manos, pero bueno, creo que este llamado a la policía vial, pues sí, de manera muy respetuosa, no se vale que deje a los diputados y sobre todo a organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, familiares de víctimas de accidentes viales, de gente que trabaja todos los días en la vía pública y que quiere saber preguntas, que quiere respuestas, los deja aquí plantados. Con información de Henry Saldaña, Señal Informativa.